Necesitamos a toda la gente poniendo toda su energía, saltando. ¡Bum! ¡Bum! ¡No quitamos la presente! ¡Bum! ¡Bum! ¡No quitamos la presente! ¡Bum! 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 Cada día que pasó con un tomate contigo, no queda perdida de contó en su pinto. Cada día que pasó con un tomate contigo, no queda perdida de contó en su pinto. Ya no hay sufrimiento para este pobre hombre Ya no hay desdichas, ni penas amargas Ya no hay huecos, ni frío, ni hambre Ya no hay nada de esto, todo el gris alcanza Ya no hay panos, ni chas, ilusión Desde que estás conmigo, mi camino hacia el claro Mi mirada no atraviesa, yo siempre siempre desvela Mi alma descansa, y después a mí tus vuelos Y la gente bailando Cada día que pasó fue un tomate contigo Y aquí no hay un tomate Cada día que pasó fue un tomate contigo Y aquí no hay un tomate contigo Sábado A las dos levantamos tu mañana Como dormir a tu lado Tus besos me hacen subir al cielo Y con tus morrisco a la tierra me regreso Cada día que pasó fue un tomate contigo Cada día que pasó fue un tomate contigo Quédate aquí no hay un tomate contigo Y aquí no hay un tomate contigo Y aquí no hay un tomate contigo Porque cada día que pasó fue un tomate contigo Y aquí no hay un tomate contigo Porque cada día que pasó fue un tomate contigo Cada día que pasó fue un tomate contigo Cada día que pasó Cuento más que contigo Cada día que pasó Cada día que pasó Cuento más que contigo Cada día que pasó Seguimos en la onda del amor Y el escape No se coman el postre Antes de la sopa, por favor Suena el escape El doctor Crápula